Esperamos a que las personas vayan retornando, vayan reingresando y vamos a contestar todas las preguntas que nos estaban haciendo. Mientras tanto, va a seguir de... Véjense, a ver si... Bueno, ya creo que ya se están conectando las personas que me han hecho la pregunta. Entonces, como ya se conectó la persona que me ha hecho la pregunta, me dijo que... Nos preguntó ahí en el chat que cuándo entra la compañía. Entonces, bueno, vamos a responder esto. La compañía se había hablado al comienzo del primer trimestre. Y esto, mucha gente se especulaba de esto. En el One Day Seminar nos dijeron primer semestre. Fue en el One Day Seminar ya oficial de la compañía primer semestre. Y por qué la compañía hubiera podido entrar ya o a finales de febrero o marzo. No, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la compañía ya está registrada en Colombia. Ya tenemos una cámara, un certificado de cámara de comercio. Y una líder pues estuvo hablando con los directivos de cuándo llega la compañía. Entonces, la compañía dijo que estaban en todos los trámites arancelarios y demás. O sea, ya no es cuestión de la compañía como tal. Ya es de los trámites que toman la burocracia aquí en Colombia y demás. Pues es algo complejo. Entonces, pues hay que tener ya la paciencia. Yo por eso estoy como tranquilo cuando ya la compañía oficialmente dice el primer semestre. Entonces, no me importa si se pasara agosto. No me importa. Ya son estos meses para construir. Entre más tiempo tengas, más vas a construir. Ya la compañía está acá. Ya está registrada acá. Ya tenemos un certificado. O sea, ya la compañía está ahí. Quiero que ustedes entiendan eso. Ya la compañía ya está acá. Ya la compañía ya está como tal en Colombia. Si tú ingresas a www.atomy.com, aparece ya Colombia en el mapa y aparece simplemente en rojito. O sea, que dicen apertura. Está en preapertura. O sea, están en ese proceso. Ya es una realidad. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es a que esperemos todo lo bueno. Se hace esperar. Eso es algo normal que tenemos que hacer. Los que lleguen, los que pasen este... Los que tengan la visión que nosotros estamos teniendo. Que está teniendo Juan. Que está teniendo Héctor. Que está teniendo Carlos. Que está teniendo... Bueno, las personas que están conectadas van a tener realmente... Mejor dicho, la vida les va a empezar a cambiar. Porque están construyendo desde ya. Están haciendo las bases desde ya. El bambú toma varios años en crecer. Es un ejemplo que te voy a dar. El bambú pareciera que cuando se plantara no pasara nada. Y él que está echando raíces, raíces. Y pasan años echando raíces, 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 raíces. Porque cuando crece no lo para nadie. No lo para nadie. O sea, cuando crece el bambú, vayan, miren cómo es... Sembrado, por decirlo de alguna manera, de bambú. O sea, es algo impresionante. Y lo fuerte que es el bambú. Que se hacen muchas cosas con el bambú. Entonces, eso es lo que va a pasar con tu negocio. Cuando tú esperas. Cuando tú esperas y tienes acción, ¿no? Porque yo no me puedo quedar esperando y no tener acción. No. Cada día, yo corro, 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 corro. Y estamos corriendo, corriendo, corriendo. Les voy a... Por ejemplo, voy a dar ahorita el paso, por ejemplo, a Juan. Que él está con los productos. ¿Y qué está haciendo él? Lo mismo que el bambú. Él está consumiendo, compartiendo la visión, pero todavía no está generando realmente lo... Él está haciendo su estructura. Él está haciendo su estructura. O sea, él sí vende productos, pero ¿cuál es la estrategia que él tiene? Es muy buena. Y él simplemente le dice a las personas, mira, este producto es increíble. Entonces, tómalo, te vale tanto. Pero si te registras, obviamente te va a salir a la mitad. Pero la gente se enamora del producto y va a decir, yo me quiero registrar. ¿Sí me entiendes? Pero hay gente que dice, yo quiero probar el producto. Entonces, él ahí tiene dinero instantáneo. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Y es, transfiere la visión. Inscribe a todo el mundo, ponle producto en la mano, construye, construye, consume y construye, consume y construye. Yo voy a hacerles acá, voy a poner aquí un pain para que ustedes vean como un diagrama que les voy a hacer para que ustedes entiendan qué es lo que toca hacer. A ver aquí, si me da... Les puedo compartir porque esto es algo importante para que se bloqueó esto acá. Vamos a mirar a ver si me deja de pronto directamente él hacer como una pizarra. Vamos a ver si me deja... Vamos a ver aquí convertido. Vamos a ver si hay como algo de pizarra no utilizado. Está acá. Pero vamos a ver qué tal es. Bueno, ustedes aquí ven, me imagino que está pizarrita acá. Voy a mirar a ver si puedo utilizar esto. Entonces, estás tú acá. Estás tú acá. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Estés en Colombia, estés en México, estés donde estés. ¿En México qué tiene la diferencia? Que ya puedes consumir productos, pero de nada te va a servir si solamente consumes. Tienes que hacer lo que está haciendo Juan. ¿Juan qué hace? Consume, le pone producto a la persona, transfiere la visión a una persona, le pone producto en la mano, la registra y ya la gente queda enamorada y eso es lo que está haciendo. Pero al comienzo no va a generar los ingresos grandes. Él está haciendo primero las bases. Es lo que estamos haciendo en Colombia igual nosotros. Estamos contándole a todo el mundo y estamos haciendo nuestras bases. Entonces, estás tú acá. ¿Y qué es lo que tú necesitas hacer? Tener, abrir. Tú tienes tu equipo izquierdo y tu equipo derecho. Entonces, tú ingresas la primera persona acá. Y aquí hay que colocar una línea. Entonces, ¿qué es lo que tú vas haciendo? Yo siempre le digo a las personas, transfiere la visión. Empieza a transferir la visión. Entonces, tú abres tu línea y vas colocando aquí a tu familia. Siempre digo, coloca a tu familia. ¿Qué hay? ¿No quieren hacer el negocio? Inscríbelos. Se cepillan, se bañan, lavan la ropa, necesitan comida, de todo. Entonces, tú los inscribes acá. ¿Sí ves? Entonces, aquí, la primera persona y vas inscribiendo acuérdate que no lo vas a inscribir con tu código directo, sino con el código, digamos, este tiene un código. Cuando tú lo inscribes, él queda con un código. Entonces, tú inscribes a esta persona y ya queda esta persona debajo de él. Ya no vas a inscribir más con el código de él porque tú no le vas a abrir la otra línea a él. No. Ahora, este quedó con un código, tú inscribes ahora a otra persona debajo. Entonces, queda otra persona. Con el código de él, otra persona. Con el código de él, otra persona. Y así va yendo en fila india. Y tú vas compartiendo la visión a todo el mundo. Vas inscribiendo, vas fortaleciendo. Y llega, llega, sí, espérate, perdón que llego aquí. Y entonces, ve allá, hijo, que estoy ocupado. Entonces, cuando tú haces esto y empiezas a construir esto, esto te va a tomar un tiempo. Esto no va a ser instantáneo. Tú vas a tener que tomar una decisión de empezar a hacer esto. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de muchos que tienen el sistema de datos? Estás tú acá y vas a tener una línea de rame. Esta es la línea de rame. O sea, vas a tener, de pronto te toca una línea que tú veas, que te inscribes. Y ya hay personas aquí debajo tuyo. Entonces, listo. Tú vas también fortaleciendo esta línea. Puedes colocar a tus familiares acá para que ellos se beneficien de todo lo que va a ir llegando acá. Y aquí vas abriendo, vas a conseguir otros campeones. Tú vas prospectando y consigues un campeón. ¿Sí? Vas consiguiendo personas. Y vas colocando también así, tal cual. Vas transfiriendo visión, vas transfiriendo visión, vas colocando, vas colocando, vas colocando, vas colocando, vas colocando, vas colocando, vas colocando y intentas mantener siempre un equilibrio. Lo importante es que tú te muevas porque nosotros aquí en Colombia, me doy cuenta, somos rápidos, rápidos, rápidos. Transferimos visión, transferimos visión, transferimos visión. Eso es algo muy bueno. Y las personas, digamos, el que quiera hacerlo, digamos, aquí hay un campeón. Aquí hay alguien que dice, oiga, esta persona se despertó. ¿Sí? Y él ve que ya tiene aquí, ¿sí? abre su otra línea y va a empezar a hacer lo mismo. ¿Sí me hago entender? Y tú, se van beneficiando todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que hay gente a veces que ingresa uno acá y le ingresa uno acá y de una vez le ingresa uno acá. Entonces, si ves que esta persona quedó solo, si esta persona no trabaja, esta persona quedó solita. Entonces, no se beneficia de todo esto. ¿Me hago entender? Eso es lo bueno, que tú tienes que empezar a transferir la visión e ir haciendo tu estructura de una manera organizada. Pero lo que yo quiero decirte en este momento es para las personas que me preguntaban de la apertura, de si va a ser ya la apertura, es que tú tienes que hacer tu fábrica de puntos. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Juan Camilo? ¿Qué es lo que está haciendo Héctor? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Están haciendo esto. Construyendo, 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 todos los días. Construyendo, 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 todos los días, todos los días. duplicándole, enseñándole a todo el mundo. O sea, ¿qué sucede acá? Que va a llegar un momento en el cual esto ya se convierte en una fábrica, esto ya es una fábrica de puntos. Lo mismo que aquí, ya se tiene una fábrica de puntos. Obviamente va a haber una que siempre la derrame o puede ser tu línea muy fuerte. Entonces vas a tener una línea que va a estar produciendo muchos puntos, pero se van renovando y se van renovando. Tú lo que tienes que es concentrarte después en ir equiparando y demás. Pero esto es una hermosura de negocio porque esto opera como un gran centro comercial que es tuyo. Esto es un gran centro comercial tuyo. Sí, esto es tu centro. A ver si yo puedo decir... Esto es un centro comercial que es tuyo y toda la gente que esté ahí a ti te beneficia desde este que está acá hasta este último que está acá. Que si este no compró, no importa. No te va a afectar porque aquí hay gente que sí está comprando y no te afecta. Sí, lo mismo acá. O sea, tú vas a tener gente que todo el tiempo está comprando y van a ir llegando ganancias a ti, pero también al que está acá, al que está acá, al que está acá, desde que esté haciendo también su trabajo. Sí, desde que tenga sus líneas y demás. Entonces eso es una hermosura de negocio. Aquí hay personas que ya están... Levanto la mano. Voy a mirar aquí. Vamos a ver quién. Sí, levanto la mano. Bueno, voy a darle el paso también un momentico a Juan para que él les cuente a Juan Romero. Juan Romero, si estás ahí, para que tú cuentes, porque a veces las personas tienden a pensar que no se puede hacer trabajo de preapertura porque no están los productos, porque Colombia no se apertura. Y qué es lo que está haciendo Juan Oritica en México. Lo mismo. Juan está haciendo lo mismo. Está ya consumiendo, pero está armando esto. Eso es lo que está haciendo para que cuando tenga esto como un relojito, pues él ya empiece a generar volúmenes y empieza a generar ingreso, ingreso, ingreso. Entonces ahora sí, quiero darle el paso a las personas para empezar a levantar la mano para yo poder darles audio. Vamos a mirar quién está por acá. Quiero sus aportes también. Bueno, aquí está Juan. Bueno, creo que ya no está. Pero entonces le voy a dar el paso a Héctor también, que también está en su construcción. Héctor, adelante. Bueno. Ah, ok. Aquí me están preguntando algo. Aquí hay varias preguntas. No me he dado cuenta. Dice, por favor agregaron el ingreso al Zoom de Argentina, Perú, Chile, Bolivia. Gracias. Bueno, alguien que por favor nos pudiera hacer ese favor de agregarlo sería buenísimo. Aquí hay otra persona que dice Rubén. Dice, Don Andrés, ¿tiene que ver en algo el coronavirus al retraso del ingreso de Atom? No. No, no, no. Eso es de lo que se está haciendo. Acuérdense, como le estaba diciendo de los aranceles, toda la burocracia y todo lo que tiene que tener. Pues, la compañía tiene que estar todo en regla porque además es una compañía asiática y tiene que ser todo perfecto y también por su honorabilidad y demás. Todo tiene que ser como es. Entonces, eso no, 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 no tiene que ver. Obviamente, pues, todo el mundo está ahorita en alerta por lo del coronavirus, pero pues, nosotros tenemos que orar, pedirle a Dios y seguir construyendo y seguir trabajando. Dice, bueno, Johan me dice, voy a registrar a una ciudadana venezolana, pero no me aparece la opción de nacionalidad. Las personas de Venezuela no están en preregistro. Si están en Colombia y tienen permiso, el PEP, o tienen pasaporte o cédula de extranjería, no la cédula venezolana, cédula de extranjería, pasaporte o PEP, las puedes registrar como nacionalidad colombiana y lo registras ya con su documento y demás. Pero no hay una nacionalidad en Venezuela. O sea, Venezuela no está en preapertura aún. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, aquí está Fernando Brú también. Fernando, adelante, que está haciendo, mejor dicho, un gran equipo también y está trabajando fuertemente. Fernando, ¿cómo ha sido el crecimiento? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Entiendes lo de la fábrica de puntos? Cuéntanos todo esto. Hola, Andrés. Muy buenas noches, muy buenas noches, equipo. Yo quería también igualmente aclararle a Johan que es importante que en el registro de los venezolanos se registra el número de cédula venezolana porque el número del PEP es demasiado largo, no alcanza a caber en el campo. Entonces, se registra el número de cédula de la persona venezolana. Pero tiene que tener el PEP para que después lo han hecho. Sí, claro. Tiene que tener el PEP pero pues igual ya cuando ya certificando que tenga el PEP es registrar en el número de documento el número de cédula de Venezuela como número de identificación. Entonces, Andrés, pues realmente ha sido bastante excelente el crecimiento que hemos tenido en estos últimos días vengo realizando pues una tarea bastante interesante con mi equipo en Arauca. El día de ayer pues tuve la oportunidad también de hacerles una presentación vía Zoom con algunas personas que estaban interesadas pues igual el objetivo es que independiente de la distancia porque yo ya me encuentro en Bogotá independiente de la distancia pues seguimos haciendo el acompañamiento del equipo de manera de que pues no no bajen la guardia y pues me quedó sonando mucho un video que pues usted nos envió hace unos días y es el hecho de que nosotros nos debemos de verdad convertirse en una fábrica de puntos convertirnos en una fábrica de puntos es en la medida que nosotros vayamos sumando gente vayamos sumando personas a nuestro equipo pues esa es una persona que nos va a garantizar unos puntos al momento de que empecemos la operación ellos empiecen a comprar eso eso a nosotros nos va a servir para el crecimiento y para empezar a tener la posibilidad de empezar ganando que ese es el objetivo y lo que usted dice es cierto en la medida en que pronto pues obviamente está la ansiedad de todo el mundo que la compañía empiece a operar ya pero pues en este momento lo que tenemos que aprovechar es la oportunidad de poder tener un equipo consolidado antes de que arranquemos operación y este espacio que nos está dando la compañía antes de empezar la operación nos lo está permitiendo y con eso podemos garantizar que los líderes que en este momento pues estamos identificando dentro de nuestras redes pues el objetivo es que empiecen a ganar con nosotros esa sería la idea que se motiven de esa manera y así es como vengo trabajando con la gente de mi equipo invitándolos a que en la medida que más personas vinculemos a la red pues más posibilidades vamos a tener de empezar ganando y eso es una motivación para todos porque pues en últimas pues ese es el objetivo final ¿no? aparte pues obviamente de hacer crecer nuestra red y pues que tenemos una herramienta hermosa y porque pues esta oportunidad créame yo pues realmente nunca la había conocido en redes de mercadeo y cada día me enamoro más cada día tomo más fortaleza en el conocimiento de la compañía sigo investigando el tema de los productos se han encontrado cosas interesantes por lo menos la vez pasada encontré un tema con respecto al detergente de la de lavar la ropa donde una de las plantas que se utilizan en la elaboración del producto es una planta que genera espuma normalmente la gente siempre tiene la inquietud porque en algunos productos de otras compañías el hecho de que no genere espuma pues para la persona puede decir no ese jabón es malo aquí vamos a tener la certeza que con ese producto que se está utilizando en la elaboración del jabón del detergente para lavar la losa vamos a encontrar eso que de pronto la gente le gusta y es ver espuma en la lavada de su ropa entonces así es digamos que pues aquí tenemos ya que tú hablas del detergente que me van a interrumpir porque aquí está Juan y una de las cosas que habíamos investigado y que yo le explicaba porque una persona al comienzo le dijo pero esto no me bota tanta espuma como los detergentes comerciales no me bota la espuma que me bota el detergente comercial entonces lo que tú dices me parece interesante para complementar lo que tú dices vale oro porque esta planta que tú dices que tiene que es natural porque lo sabemos que estos son productos vas a sacar los químicos de tu casa o sea no le va a dar alergia a tus hijos no va a ser algo contaminante entonces son productos biodegradables son productos increíbles orgánicos entonces ¿qué va a pasar? que si tú no vas a encontrar la espuma esa comercial que hace espuma de hecho se tiene que aplicar muy poca cantidad el detergente de hecho está aquí Juan puedes abrir tu audio porque él tiene un testimonio de una persona que dice estoy contentísima porque este este lavo y lavo y lavo y no se me acaba Juan adelante bueno 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 adelante te escuchamos ah que tal si bueno tengo una persona que como bien comenta Andrés vengo manejando por si les causa algún ruido porque vengo conduciendo este ella probó primero el detergente y si me hizo el comentario de que no hacía espuma yo de inicio la verdad es que nunca había estado en un proyecto como Atom y no había manejado ese tipo de productos pues bueno lo compartí con Andrés y él lo que me comentó era que obviamente hay químicos para hacer espuma y eso ya me quedó clarísimo se lo hice saber a esta persona y se quedó se quedó se quedó encantada primero porque las cargas que ella mete o sea el jabón le ha durado muchísimo le dura le dura mucho o sea como es como es tan concentrado le tiene que poner muy poco a su carga de ropa y este es de 2 kilos 400 lleva me ha platicado ya varias cargas y pues no no se ha no se ha consumido ni el 15% de la caja entonces realmente está muy contenta con esa parte pero una parte que ella me comentaba era que que sentía como que la ropa quedaba áspera muy muy limpia pero áspera yo le comenté Andrés que algo que descubrimos que este que este jabón como complemento necesita el suavizante después a esta persona le lleve el suavizante y está encantada está fascinada con los productos ¿sí? queda un aroma a limpio y este y fresco con el suavizante que también es otro otro productazo pero yo se los recomiendo que esto lo vendan como complemento las dos cosas el jabón es muy bueno y limpia excelentemente bien de hecho por ahí hay un video que pueden ver en YouTube y es algo algo espectacular porque limpia el el yodo realmente lo deja totalmente como totalmente blanco o sea es una maravilla pero si debe de ser deben complementar con el suavizante de tela para que quede el proceso completo y por por esta experiencia de esta persona que que le vendí los dos productos está encantada y maravillada con eso es una persona que está enamorada de los productos de Atomi y ya es un créanme que no va a volver a probar los demás productos comerciales así es excelente no es que los productos de Atomi tienen una calidad absoluta empresa absoluta ya les quedo ahí dime excelente testimonio Juan seguimos con Fernando porque yo quiero lo interrumpí pero quiero decirles algo Fernando que es importante y que ya que está acá que nos va a enriquecer y nos va a edificar a todos Fernando Brú es una persona que que ha luchado que ha que ha que ha estado en redes de mercadeo y no ha tenido resultados no tuvo resultados en otra red de mercadeo no le llegaba al momento en el cual ni siquiera sentía realmente como enamorado pero quería hacerlo estuvo en otra red de mercadeo donde nos conocimos él se pegaba a mi equipo éramos crossline no era directamente de mi equipo pero yo veía que él tenía muchas ganas de salir adelante pero faltaba el centavo para el peso yo pienso que en algún momento no sentía que lo podía realizar lo iba a poder hacer en grande en esa compañía de pronto en algún futuro pero yo no lo veía porque no se le daban las cosas algo pasaba entonces cuando yo conocí a Tommy yo lo llamé y le dije mire Fernando pasa esto 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 ahí esto él me dijo está interesante pero listo se inscribió y ya se quedó ahí la cosa entonces yo le dije mira Fernando lo que está pasando en el back office mira lo que va pasando y él dijo uy eso todo eso toda esa gente está ahí en mi equipo le dije sí y él empezó a decir bueno yo voy a empezar a hacer cogió algo que yo le puedo decir cogió la inspiración para sacar el liderazgo que él tiene porque es un gran líder de los mejores líderes y él empezó a hacer sus propias capacitaciones sus propias presentaciones cogía yo creo que una portátil y se iba y ponía las presentaciones las que yo había hecho iba y se las ponía la gente y empezaba a resolverle dudas y es que registrar 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 personas empezó a hacer ya reuniones casi diarias empezó a tener un avance y mentorea su equipo y de una manera impresionante y es para yo les cuento esto para que se den cuenta ustedes que es un testimonio impresionante y yo quiero dejarlo a él que él lo cuente porque pues ya le cambió la vida él ya le cambió la vida no ha entrado la compañía pero él ya tiene un equipo muy grande ya realmente yo pienso que él ya se siente en su casa en la industria que pronto quería creer pero no había podido adelante Fernando muchas gracias Andrés sí efectivamente pues esa situación que se me presentó por lo menos en la compañía donde nos conocimos sentía los deseos de de querer desarrollar el negocio pero desafortunadamente llegó un momento en que yo veía que no había producto y pues a pesar de que la compañía nos quería vender la idea de que el producto no interesaba pues realmente el éxito de 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 un negocio esto es es realmente el producto y pues donde yo empecé ese negocio pues es un negocio de 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 servicios de tecnología pero yo arranqué en Arauca donde pues el el servicio no funcionaba entonces me vine para Bogotá traté de hacer el el negocio pero llegó un momento en que yo ya sentía era el temor no sentía como los deseos de ofrecerlo porque me daba temor inclusive vinculé a unas algunas personas inclusive hasta hace poco llamé a una amiga porque le dije voy a ver a ver cómo le ha ido con el servicio me llamó y le dije cómo te ha ido con el servicio y me dijo ay Fer lo que pasa es que casi no funciona y yo no te preocupes si tienes la necesidad de cambiarte me dijo ay Fer ella estaba en el operador era por mí no estaba porque realmente hubiera querido el servicio entonces por ese motivo realmente decidí no hacerlo cuando Andrés me llamó en su momento pues obviamente yo ya estaba como desgastado y le dije pues no no está interesante si quiere escríbame igual no hay que pagar nada regístreme y fue como al mes y medio que Andrés me llamó para comentarme que si yo había tenido la oportunidad de entrar a mi back office yo no había entrado ni una vez yo le dije pues le saqué la excusa que pues que lo que estaba haciendo me tenía un poco ocupado y cuando temé la decisión pues vaya sorpresa encontré más de 50 personas en la pierna que él me había activado encontré más de 50 personas registradas fue cuando empecé a tomar acción y pues realmente de allá de ese momento acá pues ya hemos consolidado un equipo bastante fuerte en Arauca y seguimos creciendo en esta temporada de diciembre que estuvimos estuve con el ejercicio con mi gente todos los días hacíamos presentación de negocio ubique una oficina todas las tardes nos encontrábamos empezamos a hacer reuniones ahorita pues estamos haciendo reuniones vía Zoom para pues la gente que necesita entonces que consiguen su equipo entonces hacemos las presentaciones vía Zoom pues porque tenemos que aprovechar realmente las herramientas tecnológicas que nos permiten de pronto pues acortar las distancias y esto pues ha empoderado mucho al equipo entonces venimos creciendo efectivamente como dice Andrés tengo un equipo consolidado estoy súper enamorado de la compañía cada día me enamoro más estoy investigando de los productos y pues es increíble es increíble el testimonio el ser uno dueño de una plataforma tan enorme como Asamol donde ahorita estaba viendo unas fotos de una persona que se contactó conmigo por Facebook allá ya en Corea ya tienen la posibilidad hasta de comprar vehículos motocicletas tienen también otro tipo de electrodomésticos celulares entonces y sabemos que eso en un futuro muy corto lo vamos a tener nosotros entonces es increíble dimensionar lo que tenemos en nuestras manos y lo que tenemos que aprovecharlo somos cabeza de lanza del crecimiento de esta organización en toda Sudamérica Centroamérica y vamos a entrar a explorar posteriormente Europa entonces tenemos un volumen de gente que van a estar sí o sí debajo de nosotros y eso es lo que tenemos que aprovechar entonces es animarse a tomar acción y créanme enamorarse enamorarse de su negocio porque esto para mí yo lo tracé como mi futuro es mi meta y ya vengo trabajando fuerte con la gente y hemos tenido muy buenos resultados ¿verdad? Muchas gracias Andrés Así es Fernando así es y hay algo fundamental que yo quiero hablarles a ustedes y es que nosotros y sobre todo para los latinos los que estamos en preapertura tú no necesitas un producto para ser un imperio no lo necesitas créeme yo no he necesitado un producto y mi equipo es testigo que yo no he traído productos de Estados Unidos lo que yo he conseguido lo he comprado aquí en Colombia cuando vienen equipos de México o algo así pero no no he traído porque yo me he dedicado a lo principal como les dije el bambú o sea hacer la raíz hacer la estructura ¿sí? hacer el equipo hacerlo fuerte ¿y qué es lo que yo traslado a la visión? si yo me hubiera quedado como vendedor pues difícilmente tendría un equipo como el que tengo ahora y los líderes no se estarían duplicando como lo están haciendo porque nosotros estamos trasladando la visión y quiero que tú entiendas esto trasládale la visión a todo el mundo trasládale cuéntale a todo el mundo sobre este proyecto si tienes producto excelente pónselo en la mano pero regístralo te voy a decir una cosa al éxito le gusta la velocidad si tú vas a despegar un avión ¿sí? el avión no va a despegar con el 30% de velocidad con el 60% ni siquiera con el 90% el avión va a despegar con el 100% entonces si tú quieres despegar esto tienes que ponerle velocidad imprimele velocidad porque van a haber unos momentos de crecimiento muy grandes y si tú no le imprimes velocidad alguien sí lo va a hacer y el que lo hagas el que va a llegar realmente a tener uno de los equipos más grandes entonces es la constancia la perseverancia pero la velocidad hay que tener constancia perseverancia y velocidad porque hay gente que es constante lleva años pero no tiene velocidad y cuando tú no tienes velocidad hay personas que llevan 3-4 años y tienen hay gente que lleva aquí en Colombia más de 2 años y hay unos que tienen equipos gigantes hay gente que llevan más de un año y hay otras que tienen 50 30 personas y llevan más de un año ¿sí? entonces la invitación es que lo hagamos en grande aquí hay gente en mi equipo que está logrando cifras muy grandes en poco tiempo porque se están duplicando ¿sí? ya tenemos los videos tenemos todo el entrenamiento tú no necesitas un producto en tu mano para trasladar una visión lo importante es que tú la tengas clara en tu corazón traslades la visión que el producto cuando ya después la gente lo tenga va a ser lo que le corresponde pero tú traslada la visión que yo estoy convencido que Carlos Bejarano que Gladys que Fernando que están tan enamorados del producto y aunque no lo han consumido muchos están tan enamorados que ¿qué va a pasar? que ya ya el producto es lo de menos ya ellos ya entendieron el principio de esto que la calidad es absoluta que el precio es absoluto y que nosotros tenemos que trasladarle la visión a todo el mundo porque tenemos que buscar líderes el consumidor es bueno pero a veces a veces vendedores que solo se concentran acá pero nosotros tenemos que buscar el consumidor te suma pero el líder te va a multiplicar ¿sí? el líder se va a volver un consumidor y te va a multiplicar entonces imagínense que todos en su equipo fueran como John Pulgarín como Héctor como Juan Carlos Romero como Carlos Dejarano como o sea se empezaría a duplicar un equipo ¿sí? eso es lo que nosotros tenemos que hacer conectar las personas al sistema mostrarles que hay una oportunidad real en su vida que no importa si han tenido estudios que no importa lo que han vivido que si están quebrados yo por ejemplo hoy hay un señor que estaba desmontando su negocio tradicional se quebró y yo lo veía así como el señor haciendo su trasteo quitando su negocio como ya derrotado y yo le dije ¿cómo está? ¿y por qué se va? me dijo no porque es que esto aquí está carísimo imposible y estaba así como negativo y le dije le empecé a hablar le dije yo ya pasé por eso yo me quebré en el año 2013 me dijo entonces usted entiende ya hizo el curso le dije sí y le dije ahora pues estoy tranquilo estoy trabajando en redes de mercadeo me dijo ¿cómo es eso? y en medio le expliqué le dije mire no es casual que yo haya llegado acá en este momento déme su número y yo le voy a compartir una oportunidad sé que está estresado sé que está ahorita en un momento muy difícil déme su whatsapp yo le voy a mandar una oportunidad que le puede cambiar la vida Dios hace esos milagros le dije así uno nunca sabe él me dio la mano me dio su número y me dijo déjeme en un momentico que yo pueda yo voy a mirar eso que usted me está diciendo uno nunca sabe y es a lo que tú tienes que hacer buscar las personas que necesitan algo estar como en todo el tiempo en la calle en las redes sociales hoy por ejemplo fui a hacer el pago también de un recibo y al lado pusieron un negocio como de ollas de acero quirúrgico unas ollas carísimas y estaba una señora así toda como elegante y toda la vaina y empecé a hablarle que si esto no era como de redes de mercadeo y ella me dijo ¿cómo así redes de mercadeo? le dije sí como tuperware y todas esas compañías que venden como ollas y cosas entonces me dijo no, no es esto yo le dije ah es que yo estaba buscando como algo así entonces me dijo sí, ¿cómo así? entonces yo le dije mira lo que pasa es que yo estoy con una compañía le expliqué dos, tres cositas me dijo me interesa, me interesa mándame todo y eso es a lo que yo te digo o sea enamórate de eso y compártelo a todo el mundo la oportunidad en este momento quiero darle el paso también a Carlos Bejarano él está haciendo también investigando sobre el producto enamorándose de la compañía Carlos, buenas noches ¿cómo estás? bien Andrés un poco agripado pero bien todo muy bien gracias tranquilo bueno Andrés sí, pues seguimos trabajando fuertemente esto es de disciplina y perseverancia como en esos cortos videos que hago pues en redes sociales muy enamorado súper enamorado no tengo el producto pero sé que el producto va a llegar y que mientras llega el producto pues yo tengo que seguir construyendo yo tengo que seguir transfiriendo la visión tengo muchísima gente todavía a la cual seguirle contando el tema todavía yo creo que ni he explorado ni el no sé ni el 50% de lo que hay en redes sociales o sea gente es lo que hay acá en Cincelejo también me hace falta muchísima gente también por contactar y y esto ya es sin miedo esto ya surge al natural Andrés que uno ya empieza lo que tú dices como como Terminator uno empieza como como identificar las personas empieza primero a montar uno un diálogo pues a ver qué información da la otra persona y por ahí uno pues se va metiendo también en el tema en el tema de de presentarle esta gran propuesta de negocio y ahí vamos haciendo la tarea día a día esto es de de no parar y vamos con todo el juicio y pues sabemos sabemos que que esto esto de de ir día a día va a permitir una una gran cosecha Andrés el día de mañana pero esto esto hay que hay que tener paciencia esto no esto no es esto no es soplar y hacer botellas como dicen a veces en en el largo popular no esto es de de darle constancia disciplina seguir enamorado seguir enamorado el producto vamos aprendiendo el producto vamos fortaleciendo también la mente con temas de liderazgo de crecimiento desarrollo personal vamos entrenándonos con tus capacitaciones las capacitaciones de los otros líderes y de esto se trata Andrés de seguir adelante es estar conectado con el sistema y que que tarde que temprano los productos llegarán pero mientras tanto hay que seguir construyendo y entre más alto tengamos el rascacielos muchísimo mejor así es Carlos excelente hay una persona que me acaba de hacer una pregunta acá Carlos me dice yo estoy enamorado de los productos pero no he tenido el crecimiento tan rápido que estoy haciendo algo no estoy haciendo bien entonces yo les quiero responder esa pregunta porque es una pregunta nos quedan dos minuticos algo muy breve les voy a responder pero la primera te sugiero que te inscribas al canal si no estás en mi canal Andrés Pavón Atomi yo tengo más de 200 videos ya de entrenamiento pero esa pregunta si es algo bueno que tú te la tienes que hacer será que lo que yo estoy haciendo me está dando resultados o no porque yo puedo hablar mucho me puedo conectar al sistema puedo estar enamorado de los productos pero mi crecimiento es muy poco y no se están duplicando mis líderes ¿qué es lo que sucede? primero tú tienes que tener postura tienes que tener estar convencido pero la única razón por la que tú no creces es porque no tienes acción estoy convencido de eso soy un convencido de eso porque lo he vivido en carne propia la gente que crece en mi equipo son los que tienen acción que lo diga Fernando Bru él no crecía hasta que tuvo acción no crecía hasta que tuvo acción y que acciones reuniones publicaciones y reuniones y reuniones y reuniones y reuniones y reuniones eso es lo que le está funcionando a mí que me funciona marketing digital redes publicaciones salir y decirle a todo el mundo contar 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 y no me enfoco en los no que me digan que no no me importa yo voy por los sí voy por los sí voy por los sí reuniones reuniones contactar personas poner publicaciones estados de whatsapp todo el tiempo todo el tiempo me pongo metas si tú no te pones metas tú dices voy a ingresar mínimo una persona al día yo suplo eso todos los días suplo eso yo sea lo suplo mucho más que eso tres cuatro cinco seis ocho personas al día personal lo hago si me entiendes lo hago si no lo cumplo difícilmente lo va a cumplir el equipo porque si tú te pones una meta y se la pones al equipo pero tú no la haces entonces es importante que tú hagas que si tú no creces cuál es el mejor consejo que te voy a decir es conéctate al sistema mira capacitaciones pero toma acción o sea tomar acción es estar cansado a veces que uno dice ya no puede no quiero decirle más pero hay que tomar acción ya se nos va a acabar esto de verdad Dios los bendiga ya nos quedan unos segundos a las personas que están por primera vez de verdad felicitaciones a Exitosa que nos ha escrito que está creciendo de una manera muy dinámica excelente de verdad bienvenida y bueno todos cuídense mucho que tengan una excelente noche y bueno seguimos nosotros construyendo este maravilloso proyecto cuídense mucho que estén muy muy bien gracias Andrés buenas noches a todos gracias Andrés que descansen Dios los bendiga bendiciones para todos hasta la próxima gracias gracias Gracias.